El desarrollo personal es un proceso de crecimiento y potenciación de todas nuestras habilidades, estrategias y herramientas las cuales no permite hacer frente a los obstáculos que bloquean nuestro potencial para evolucionar y crear una vida satisfactoria en todas las áreas. Esta asignatura se desarrolla en un nivel inicial, dos de las competencias específicas de la carrera, evaluación y compromiso, ética de la práctica psicológica. En virtud de lo anterior, la relevancia de la asignatura reside en identificar los elementos claves del repertorio conductual, cognitivo y emocional, importantes para su desarrollo personal, así como también identificar las situaciones personales que conllevan a dilemas éticos. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de identificar los elementos claves del repertorio conductual, cognitivo y emocional de sí mismo, tomando en cuenta los principios y normas de la ética profesional del psicólogo. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.